Les voy a mostrar cómo poner su cuenta de Milchay aquí en su página de TikTok, de Facebook y de Instagram, ok, chicas. Miren, se van a ir aquí, primero tienen que asegurarse de que su cuenta sea una cuenta creadora o de negocio. Asegúrense, denle aquí donde dice, manager my account, aquí, ok, denle ahí. Y luego van a ir a donde dice, switch a business account. A mí no me sale así porque yo ya tengo a creador, pero ustedes creo que les va a dar la opción, ok. Entonces simplemente cuando estemos atrás, para ponerle el link, vamos a ir aquí donde dice editar perfil, le damos clic y aquí nos va a salir así, ¿sí? Mire, website, ok, entonces aquí le damos clic en esta parte y cuando le demos clic nos deja poner la website. Y entonces ya vamos a ir a la aplicación de Milchay, vamos a ir a nuestro Milchay, si ya lo tienen listo, ok. Entonces vamos a ir aquí a donde dice share, a compartir y vamos a darle donde dice copiar link, aquí. Ya copiamos el link, entonces nos devolvemos al Milchay, le damos clic y le damos pegar, ok. Le damos guardar. Entonces ya nos agrega el Milchay a nuestro perfil de TikTok. Y eso vamos a hacer con cada aplicación, con Facebook, Instagram, ok. Está un poquito lento el internet, pero ahí va a quedar. Luego vamos a irnos a Instagram y vamos a ir un poquito a nuestro perfil. Sí, ay, perdón, me salí. Ok, vamos a ir aquí a donde está tu foto y luego vamos a ir igualmente a donde dice editar perfil. Lo ven aquí, ok. Le damos clic y ahí nos va a salir que pongamos nuestro sitio web. Tiene que ser el Milchay, está igualmente le damos clic, pegar y guardamos cambios. Recuerden también aprovechar para poner una pequeña descripción de ustedes, ok. Y en esta parte, yo tengo mamá, esposa, donde vivo. Sí, mi meta es que ayudarte, cambiar tu vida. Lo que ustedes pueden poner, mamá, mamá desde casa, que genera ingresos. Lo que ustedes las identifique. Siempre una foto de perfil que sea la misma foto de perfil que ponemos en todas partes. Y recuerden también que sea una foto que no se vea borrosa y que no haya mucha gente, que sea tu cara, tu rostro. Recuerden que es una foto de perfil, ok, hermosas. Entonces luego vamos a ir aquí al Facebook, vamos a ir a nuestro perfil personal, le damos clic aquí en nuestra foto. Y vamos a ir aquí a donde dice, en las tres bolitas que salen acá, ok. Entonces ahí le damos clic y vamos donde dice editar perfil, ok. Ok, vamos a dar editar perfil y podemos también igualmente añadir una pequeña descripción, ok. Y más abajito podemos añadir nuestro milkshake, nuestro TikTok y nuestro Instagram. Entonces le vamos a dar donde dice editar. Entonces que es lo que vas a hacer acá, añadir tus redes sociales. ¿Sí? ¿Cómo las añades? Le das donde dice añadir red social, plataforma y la buscas. Si es TikTok, te dice que pongas el nombre de usuario. ¿Cómo debo mi nombre de usuario? Me voy a TikTok. Y aquí en mi perfil, le doy aquí donde dice clic. Y aquí donde dice compartir profile, que fue lo que les mostré en el otro video. Copiar link, me voy otra vez a Facebook. Le doy clic, pegar. No sé si me lo vaya a poner así, sino entonces creo que no. Creo que tengo que poner con el nombre que aparezco en la cuenta. Entonces es así, arroba.gisbetancur. Entonces vamos a ponerlo así, a ver si no lo da. Aunque ya está ahí, pero bueno, simulando que no está. Entonces ponemos arroba.gisbetancur, que así es como está mi TikTok. Ok. Le damos agregar. Entonces ya cuando le damos clic, ya le damos guardar arriba. Y así lo van a hacer con cada red social. Entonces ya cuando le demos guardar, nos va a salir. Y aquí vamos a poder ver que al darle clic en el de TikTok. Van a ver que cuando la gente le da aquí en información, en el perfil normal, y se va aquí a donde dice Giz, los manda a mi página de TikTok, en abrir aplicación. Vean, mire esto. Los manda directamente a mi link. Ok, espero les haya ayudado.